para los que no sepan que es una greca una greca es un déjenme ver si hay una foto de una greca aquí buscamos google otra vez greca puerto rico imágenes esto es una greca no se si lo puedan ver esto es una greca aquí se hace café miren 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 que cosa el diablo perote hasta las instrucciones tienen la abren la greca la cogen por la cintura la abren le echan el agüita hasta la mariquita que les ponen le ponen el tapón nuevamente le ponen el café en el tapón y la ponen en el en la vaina que paso que dice aquí donde no la vuelven a cerrar entonces la ponen en el como se llama eso demonios como se llama esa vaina la ponen en la estufa a fuego medio a fuego alto como ustedes quieran cocinar yo no se cocinar y entonces esperan a que el el agua hierva suba se mezcla con el café con la harina de café y salga el café una vez que salga que ustedes lo van a ver porque la pueden abrir un poquito como pueden ver aquí se puede abrir la abren un poquito cuando ustedes ven que ya esta al tope que no sale mas nada la sacan se la sirven y beben eso es una greca la forma mas sencilla de hacer todo esto es con la media tu coges e echas la harina en la media coges con agua caliente le echas el agua caliente encima de la harina encima de la media y aquello va a salir color café osea va a salir el liquido del café pero no va a salir la harina porque esta atrapada en la media y pues es la mejor forma de hacer el café si